Estamos constantemente, día a día, todo este ministerio tratando con dramas humanos que vienen de inmigrantes. 80.000, hemos tratado este año nosotros, 80.000, de ellos 5.000 en Canarias, pero si le digo, en toda la península estamos teniendo otros 75.000 que estamos acogiendo, que estamos tratando, que estamos tratando que lleguen a España en las mejores condiciones de una acogida. Lo que no vamos a hacer nosotros nunca es irnos a hacer fotos. A hacer fotos al muelle de Reineadín, a hacer las fotos. Yo no voy a ir a ningún sitio a hacerme ninguna fotografía y a instrumentalizar a los inmigrantes, como ha ocurrido con su partido, que han ido a hacerse la foto al muelle delante de los inmigrantes, por no decir, y eso ya que sí me parece bien, cuando hablamos de que los inmigrantes son los responsables de la pandemia, como hemos oído por aquí recientemente. Entonces, claro, ¿qué me está diciendo usted? ¿Qué me está diciendo usted de los inmigrantes con el esfuerzo que estamos poniendo nosotros en cada uno de los casos?